Cuando estabas conmigo, que digas que te enviaste Mi corazoncito lastimaste Y ahora te me puse buena Te acordaste de mi amor Si me encuentras un frío acorrate Te descuidaste, dormiste, ya está de ver Y aunque digas que cambiaste Mi corazoncito lastimaste Y ahora te me puse bien Te acordaste Si me encuentras un frío acorrate No me cuidaste, no me interiustaste Aunque digas que ahora cambiaste Y digas que te enviaste Mi corazoncito lastimaste Y también me relacionaste Porque si me encuentras un frío acorrate Y no quiero Porque si me encuentras un frío acorrate Lo que viviente y la verdad Que te viena triste y se te va No es que ya disfrute la verdad Pero ahorita tengo que cobrar Ya me fui Ya me fui Y aunque te arrodigues Y de las luces Ya me mataste Puse un egoísmo Y comenzaste en ti Ya pasé mi página Ya te voy Sinvergüenza, bandido atorrante, te resuivaste, me diste, ya está de fe. Y aunque digas que cambiaste, mi cuerpo fue todo hace mal, y ahora que me puse, vuelva, te acordaste. Sinvergüenza, bandido atorrante, no me cuidaste, me diste, me gustaste, aunque digas que cambiaste, y digas que soy un atorrante, tu miraste quieto, que me lastimaste. Sé que ya no seré flor en mi botella de mí, nadando antes de eso nunca me pido, no me puse tanto necesito de ti, no te puse nada cuando estaba conmigo. Nunca me pidas, nunca me pidas, nunca me pidas, y ahora estás con vos, que hay que irme olvidarte. Ya me fui, y aunque a diez rodillas ni menos duele, ya me marché, fuiste un heroísmo, pensaba en ti, ya pasé mis páginas a ti, volé. Nunca me pidas, nunca me pidas, ya pasé mis páginas a ti, no me pidas, y ahora que me puse, vuelva, te acordaste, de mi amor.